Este es un nuevo más informativo en CNC Noticias. Los directivos del ex hospital local de Cartagena iniciaron una investigación interna para aclarar la situación que se presenta con una menor de edad y con un médico que presta sus servicios profesionales en el centro de salud de La Boquilla. Según la menor de 17 años de edad y quien tiene seis meses de embarazo, fue abusada sexualmente el pasado 16 de enero por el médico que la atendía. Y esperen una hora un nuevo más informativo sobre aquí por Canal CNC, el canal de nuestra gente.